A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. Con la presencia de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, el Congreso Nacional, el lunes aprobó la Ley Procesal Electoral como una alternativa para garantizar la tramitación normal de las elecciones y que éstas se ajusten al derecho, mismo que pretende corregir posibles errores o infracciones a la normativa electoral. El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2025 fue aprobado la noche de lunes en el Consejo de Ministros en Honduras. El monto asciende a 430.907.8 millones de lempiras, es decir, 5.8% superior a lo aprobado en 2024, informaron autoridades. Por lo que la nueva partida presenta 23,770 millones de lempiras adicionales al del año anterior. Esta mañana fue presentado por la Secretaría de Finanzas ante la Junta Directiva del Congreso Nacional. En la sesión legislativa realizada ayer en el Congreso Nacional, dieron lectura al dictamen del sector transporte, que es la ampliación del periodo de pago de la compensación económica provisional del pasaje a los usuarios. En el artículo 10 del dictamen, señalan que el autobús urbano que se ha beneficiado con el decreto no podrá hacer paro de transporte público y los que incumplan se les cancelará el beneficio. Dirigentes del transporte se han mostrado inconformes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió este martes que la jornada violenta del lunes en Sinaloa, tras enfrentamientos entre grupos civiles que dejaron un militar muerto y otro herido, puede estar relacionada con la detención de Ismael Elmayo Zambada. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo.